Tras el terrible caso de maltrato infantil por parte de una madre de familia a su bebé de 5 meses en el centro poblado Alto Trujillo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Víctor Burgos, informó que este tipo de casos tienen que ser abordados de inmediato y las instituciones brindar el albergue correspondiente a los menores durante las investigaciones. La ley es bastante clara en este tema, ¿no? Entonces cuando se da un caso de violencia dentro de los grupos familiares, de padre a hijo, de madres a hijos, etc., entonces se hace la denuncia y se comunica directamente, digamos, al juez de violencia quien toma y dicta las medidas de protección inmediatamente, ¿no? Y si el menor no tiene dónde, entonces ubicarse, entonces se acude, digamos, al apoyo de las demás instituciones que puedan brindar el albergue correspondiente en tanto dura la discusión sobre esto, ¿no? Preste atención al procedimiento que se realiza cuando existe este tipo de casos. El trámite es un caso de violencia, ¿no? Se denuncia, pues, puede ser ante la comisaría, ¿cierto? La comisaría remite la comunicación al juez, a la fiscalía, al juez competente, en este caso la jueza de violencia, ¿no? Y el juez puede detectar rápidamente la medida de protección, ¿no? Ahora, el tema es que si es que el caso ya deriva a una lesión mayor y es carácter delictivo, ya pasa al tema penal, que es totalmente distinto, pero ya se dictaron las medidas de protección. Entonces, son varios niveles, ¿no?, de intervención. Tenemos una intervención rápida, dirigida a proteger a las víctimas, con las medidas de protección, ¿correcto? Esta medida de protección nos dicta el juez de violencia, cuando hay violencia, o juez de familia, cuando no hay juez de violencia. Burgos indicó que la idea es luchar para erradicar la violencia y se debe iniciar desde el núcleo familiar y centros educativos, pues si una víctima de violencia no es tratada adecuadamente, también repetirá el mismo patrón. No permitamos la violencia. La violencia está en todo instante. Entonces, nuestra labor, como buenos ciudadanos, como buenos padres, hermanos o hijos, en las familias es erradicar la violencia. Hay que erradicar la violencia en los colegios, ¿no? Hay que erradicar la violencia en las familias y con eso vamos a procurar que haya menos violencia, porque la violencia genera más violencia. Una víctima de violencia, si es que no se le trata adecuadamente, puede ser luego actora de violencia. Entonces, por eso es muy importante la intervención que tenemos nosotros pre-, durante y post. La autoridad además recalcó que profesionales especialistas llegaron de inmediato a abordar el caso de la pequeñita de cinco meses y que ya está en investigación. Gracias. 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 Gracias.